¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy yo, Gabriela, y estoy aquí para contarte un cuento hoy. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo también estoy aquí hoy. El cuento está muy padre hoy. Tenemos nuestro primer cuento del invierno. ¡Uf! ¿Han notado qué frío está? Es que es invierno. Yo estaba invernando, ¿sabes? Normalmente yo duermo mucho en el invierno, pero quería estar en los cuentos, la verdad. Y así que aquí estoy. Sí, así es. Oso quería estar en el cuento. Y de hecho, el cuento, el cuento que te vamos a contar, Oso, es parte de ese cuento, ¿verdad? Y, bueno, para empezar, vamos a cantar la canción, como decimos, ¡Hola! Yo canto la parte en inglés, en español, perdón, y Oso canta la parte en inglés. ¿Estamos listos? ¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Cómo estás? ¡How are you? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Very well! ¡Thank you! ¡Y usted! ¡And you! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¡Cómo estás! ¡How are you? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Very well! ¡Thank you! ¡Y usted! ¡And you! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, amigos! Muy bien, amigos, la historia, el cuento que tenemos hoy, se llama El mitón, y es una historia muy, muy vieja, que viene de una tierra muy lejana, llamada Ucrania. Esta vieja historia cuenta que había un niñito que le pidió a su mamá que le hiciera unos mitones, unos mitones, que son como guantes, pero sin dedos, unos mitones blancos, para que cuando hiciera mucho frío, pudiera ir afuera a jugar con sus mitones, y la mamá le dijo, yo no creo que eso sea muy buena idea, porque si yo te hago unos mitones blancos y tú vas a jugar afuera con la nieve, se te van a perder en la nieve, porque no los vas a poder encontrar. Uy, qué frío está haciendo aquí. Bueno, entonces el niño le dijo, pero por favor, por favor, por favor, por favor, mamá, quiero que me hagas unos mitones blancos, a mí me encanta el blanco, ese es mi color favorito. Y la mamá dijo, ya sabes cómo son las mamás, ¿verdad? Está bien, y se puso a tejerle unos hermosos mitones blancos, y la siguiente vez que estaba nevando, ¿ves cómo está nevando aquí? Y la siguiente vez que estaba nevando, el niño se puso su culo, se puso su chamara, y sus botas para la nieve, y sus mitones en cada mano para salir y jugar en la nieve. Y se dio una divertida enorme, y corrió, y agarró por las nieve, y las aventó, y volvió a correr, y subió, y se hizo ángeles en la nieve. Total, que tuvo muchísima diversión. Y como estaba jugando tanto, entonces, pues le dio mucho calor, y se quitó los guantes. Cuando en eso, cuando se quitó los guantes, empezó a nevar mucho, 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 y empezó a hacer mucho aire. Y dijo, no, ya me tengo que ir a mi casa. Pero, él estaba pensando, ¿dónde están mis mitones? ¿Dónde están mis mitones? Y se empezó a correr, y a buscar, y vio por un lado, y vio por el otro, y encontró nada más un mitón. Aquí está. Y dijo, pues ya me tengo que ir a mi casa, y es hora de cenar, y mira nada más la tormenta. Así que agarró su mitón, y dijo, mañana, mañana cuando llame usted la tormenta, y que haya mucho más luz, voy a salir a buscar el otro mitón. Y lo dejó, y se fue con el único que encontró. ¿Y el otro mitón, qué crees que pasó con él? Pues sí, amigos, lo que pasó con él es que se quedó ahí, simplemente tirado en la nieve. Y aquí, tú sí lo puedes ver, porque aquí, pues está verde, ¿verdad? Pero allá afuera, cuando pasó la historia, estaba el mitón sobre la nieve, y entonces nadie lo podía ver, el niño no lo podía ver, y pues ahí se quedó. Pero, déjame decirte que, como estaba nevando muy fuerte, y estaba haciendo mucho frío, mucho frío, vino un querido amigo, buscando un lugar para estar calientito. ¡Miau! ¡Miau! Tengo mucho frío. ¡Brr! ¡Brr! Tengo muchísimo frío. ¡Ay! ¿Dónde me puedo poner? ¿Dónde me puedo poner? No me puedo resguardar en ningún lugar, y además no veo muy bien, porque está nevando muy fuerte. Y el pobre gatito estaba sufriendo y sufriendo, porque no sabía qué hacer, dónde resguardarse, porque estaba muy frío. ¿Cuándo de repente? ¿Qué crees que vio? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ajá! Exactamente, el gatito vio el mitón. ¡Ay! ¡Mira! Este, esto creo que les llama los mitoteros. Creo que es un mitotero, de esos que se ponen la gente en las manos, el mitotero. No es el mitotero, no le digas. Entonces, el gatito dijo, bueno, yo creo que es un poco chiquito para mí, pero yo creo que si yo me meto ahí a resguardar por la nieve, a lo mejor se estira un poquito, pero igual aquí sí quepo, porque tengo mucho frío. Así que el gatito decidió entrar y meterse al mitón. Pero déjame decirte que cuando el gatito estaba en el mitón, ¿sabes lo que pasó? Que el mitón se estrechó y entonces el mitón estaba más grande. Y así fue la única forma en que el gatito cuba. Pero el gatito estaba muy contento y sí, de hecho sí estaba muy calientito ahí dentro, pero de repente había otra criaturita. ¿Lo ves aquí? Otra criaturita, así es, que también tenía mucho frío. ¡Brr! ¡Brr! ¡Qué frío tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No sé, no sé, no sé qué! Tengo mucho frío, tengo mucho frío y no encuentro ningún lugar que resguardarme. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¿Ya vieron esto? Este, pues no tengo ni idea de qué es, pero se ve como si estuviera muy calientito ahí adentro. Yo creo que soy un poco grande para caber ahí, pero yo lo voy a intentar porque tengo mucho, mucho frío. Y estaba a punto, a punto de meterse cuando el gato salió. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Hola, gato! ¿Qué estás haciendo ahí? Pues me estoy resguardando de la tormenta. Tengo mucho frío, hace mucho frío y hace mucha nieve, así que me metí aquí en este mitotero. ¡Ah! ¿Se llama mitotero? Sí, se llama mitotero. ¿Puedo entrar al mitotero? ¡No! ¿Cómo crees? ¡No cabemos! ¡Apenas y quepo yo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Es que tengo mucho frío! ¡Ah! Yo no creo que cabemos. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ok! Pues lo puedes intentar. Y así el gatito se volvió a meter completamente al, este, al mitotero. Y el, este, el mapachito saltó y se metió al mitotero. ¿Pero te acuerdas qué es lo que le pasó al mitotero cuando se metió el gato primero? Exactamente, amigos. El mitón se estrechó y se hizo más grande. Y aquí te voy a enseñar cómo se veía el mitón. ¡Ah! ¿Lo ves? Ya está más grande. Pero bueno, sí que hubieron. Estaban ahí los dos calientitos, muy arrapaditos y muy apretaditos adentro del mitón. Cuando, de repente, otra criaturita estaba muy fría. ¡Brrr! Tengo mucho frío. ¡Brrr! ¡Qué frío está haciendo! Y no encuentro ningún lugar donde me puedo resguardar. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y buscaba por un lado y buscaba por el otro y no encontraba qué hacer. ¡Ay! Tengo mucho frío, tengo mucho, mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Creo que es uno de esos mitones que se ponen los humanos. ¡Eh! Está un poco grande. Yo creo que sí quepo, aunque se ve bastante inflado. ¡Ay! Yo creo que sí quepo, porque tengo mucho frío, lo voy a intentar. Y estaba a punto de meterse en el mitón cuando... ¡Eh! ¡Para! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí, rap? Este... ¡Tú! ¿Qué estás haciendo ahí, mapache? Bueno, pues yo estoy aquí porque me estoy resguardando allá adentro del frío. Y estamos ahí, el gato y yo. Y no caemos más, así que por favor, vete. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no me digas eso! ¡Mira nada más cómo está la tormenta y tengo mucho, 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 mucho frío! ¡Déjame entrar! ¡Por favor, por favor, por favor! Es que no vamos a caber. No es mala onda, zorro, pero no cabemos. ¡Por favor, déjame entrar! Tengo mucho frío. ¡Déjame entrar! ¡Mmm! Bueno, dijo el mapache, lo puedes intentar. Y entonces el mapache se volvió a meter por completo a su mitón y el zorro se metió otra vez. ¿Pero qué crees? ¿Qué es lo que le pasó al mitón? ¡Mmm! ¡Exactamente, amigos! ¡El mitón creció todavía más! ¡Mira nada más qué grande está! ¡Ya está súper grande! Yo no creo que ese mitón pueda estrecharse ya nada más, ¿verdad? Pero, bueno, creerás o no, vino otra criatura. Y era el oso. ¡Ay, qué frío tengo! ¡Me estoy muriendo de frío! Y no hay ningún lugar en donde resguardarse. Necesito encontrar un lugar pronto, porque si no me voy a convertir en un oso blanco, y eso es un oso polar. Yo no soy un oso polar, yo soy un oso, un oso café. ¡Ay, pero dónde me voy a meter, dónde me voy a meter! ¡Eh! ¡Mira nada más! Ahí hay algo de eso de los que los humanos usan. ¿Sabes qué es eso, verdad? Yo creo que eso se llama calzoncillos. Calzoncillos. Oso, ¿eh? No, yo estoy contando la historia aquí. Y te digo una cosa, no se llaman calzoncillos. ¡Ja, ja, ja! ¿No se llaman calzoncillos? ¡No! ¡Estás echando a perder la historia! Ah, ok, perdón, perdón. Este, eh, calcetines. ¡Eh! ¡Hay un calcetín ahí! Oso. ¡Ay, todos me están echando a perder la historia! Oso, no se llaman calcetines. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ahí hay un mitón. Me voy a meter esa de mitón. A lo mejor me cuesta un poco de trabajo, porque se ve que está muy, 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 muy chico ahí, pero lo voy a intentar. Y así, el oso estaba a punto de meterse en el mitón cuando... ¡Ah! salió el zorro. ¿Qué estás haciendo, oso? Oh, bueno, es que tengo mucho frío. Me quiero meter ahí a ese, a ese mitón. No, no lo puedes hacer. Allá adentro ya está muy lleno, ¿sabes? Está el gato, está el mapache, y estoy yo, y ya no cabe nadie. No, no, no cabe nadie. Por favor, por favor, por favor. No me puedes dejar aquí. Hace muchísisísimo frío. Déjame entrar. Es que no vas a caber. No es mala onda, pero nadie cabe ahí. Está muy, 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 muy apretado. ¡Ah! Por favor, por favor, por favor, déjame entrar. Tengo mucho frío. Déjame por lo menos intentarlo. ¡Ah! Está bien. Lo puedes intentar. Y así, el zorro se metió de nuevo completamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué crees que va a hacer el, este, el oso? ¡Ah! Dios mío, se está, se está cayendo aquí nuestro mitón. ¡Ah! El oso saltó a meterse en el mitón. Pero el oso está muy grande, amigos, y le estaba contando mucho, mucho, mucho trabajo. ¡Ah! Hasta que se metió. Pero, ¿qué crees? ¡Ah! El mitón creció incluso muchísimo más. Y era tan grande que ni siquiera va a caber en la pantalla aquí. Era enorme. Mira nada más qué grande es este mitón. Y así, el mitón estaba en la nieve. ¡Enorme! ¡Enorme! Y estaban muy acogidos. Estaba muy apretado allá adentro. Pero los todos estaban calientitos. Y eso ya era una gran ventaja. Pero ya no cabía ni un grano de sal. Bueno, yo creo que casi ni un grano de sal. ¡Ah! Pero, ¿qué tal? Un ratoncito. Ajá. ¿Tú crees? ¡Ay! Tengo mucho frío. ¡Prr! 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 Tengo mucho frío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me puedo meter? ¡Ah! Mira nada más qué es eso. Parece una cobija enorme. Yo creo que me voy a meter ahí. Porque hace mucho frío y está la tormenta. Así que me voy a meter ahí. Y estaba a punto de meterse al ratoncito cuando... ¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah! ¡Ay! Oso, ¿qué estás haciendo tú ahí? Bueno, pues, estoy resguardado de la tormenta en este calcetín. ¡Ah! No, 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 no. Perdón. No, no, no es un calcetín. En este... Mitón. ¡Ah! En este mitón. Así es. Sí. Y... 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 Nada más el tamaño tan chiquito que yo tengo, le dijo el ratón. Estoy tan diminuto. Claro que quepo. Bueno, la verdad es que sí estás bien chiquito. Sí, estoy súper chiquito. Bueno, a lo mejor sí puedes. Pero nada más una cosa te digo. Tienes que tener mucho cuidado. cuidado de qué. Pues mira, si tú con esos bigotes del ratón que tienes, se te ocurre que estás muy cerca de mí y me tocas mi nariz, a lo mejor y estornudo. Y yo, ¿sabes? Estornudo muy fuerte. Así que no puedes tocarme. ¡Ay! ¿Cómo crees, hombre? No hay ningún problema. No te preocupes. No voy a hacer nada. No te toco. Ok. Inténtalo, pues. Y así el oso se metió. ¡Ay! Y el ratoncito brincó adentro del mitón. Pero, ¿qué crees, amigos? El ratoncito se le olvidó completamente que le dijo el oso que no debería acercarse mucho a él porque si le tocaba la nariz iba a estornudar. Y el ratoncito se acercó mucho a la nariz del oso. Muchísimo. Y... ¡Ah! Exactamente. Lo... 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 Le estaba haciendo cosquillas en la nariz. Y el oso hizo el estornudo más grande que se haya escuchado en todo el bosque. Me vas a ayudar ahí en casa. Vamos a hacer el estornudo más grande que se haya escuchado en todo el bosque en Ucrania. ¿Estás listo? Vamos a contar hace tres. Y entonces tú ahí en casa y yo aquí vamos a decir todos al mismo tiempo. ¡Achu! ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Achu! Y que el pobre ratoncito sale volando y él explotó y el oso sale volando y el zorro sale volando y también el mapache sale volando y por último el gatito salió volando. Pero lo bueno es que ya toda, toda, toda la tormenta había pasado y todos se pudieron ir tranquilos hasta sus hogares. Pero te acuerdas qué pasó con el niño, ¿verdad? Pasó la tormenta, pasó toda la noche y al otro día en la mañana el niño dijo, ¡Ah! Ahora es cuando me voy a ir a buscar ese mitón. Y salió con su mitón a buscar el otro. Y esta vez sí lo pudo encontrar en la nieve porque era un mitón enorme. ¡Mira nada más la diferencia! Y el niño no pudo entender por qué su mitón había crecido tanto durante la noche. Y ese es el fin de nuestra historia. Y te veo la semana que entra con otro cuento. ¡Gracias por estar aquí! ¡Adiós!